24 horas conmigo, pero en México. Ya siento tarde, no voy a alcanzar. Después de un mes vine a hacerme las uñas, miren los recorridas que las traía ya. Y luego pues ya va a ser mi cumpleaños, dije no, ya ocupo una nueva uña, nueva pezuña. Y eso es lo primero que voy a hacer el día de hoy. Ya le quitaron el esmalte, ahorita les voy a enseñar el resultado. Ay, disculpe la greya, pero pues ya ven que yo venía tarde, entonces no importa. Ahorita voy a regresar a la casa a cambiarme y a almorzar. Ay, quedaron las uñas, parecen de quinceañero de la boda que nunca voy a tener, muchísimas gracias. Yo ya me voy a almorzar y a seguir con mi día productivo. Bye. No encuentro parqueadero. Tuve que agarrar estacionamiento porque no encontré y aparte no sé parquearme y... Ay, no, no, yo la más estresante del mundo es mejor aquí. Me voy a almorzar a la casa, pero me acordé que ahorita mi mamá no anda haciendo nada de comer. Miren, más aparte yo no sé hacer ni un agua para el café. Entonces me fui a comer al mercado a Tio Caltiche, ya se la saben. Yo me la paso ahí casi todos los días. ¿Quieres almorzar? No, no, porque... ¿Por qué no? Porque ahorita estoy a dieta. ¿Estás a dieta? Sí. Ay, no, yo también. Yo no lo dije, lo dijo Ivancito. Hoy lunes comenzamos la dieta, por eso me pedí una tortotota de lomo así bien especial, pero con pan integral para el balance. Ay, ella me anda grabando. Gracias, mira nomás. Deli, deli, como dicen por ahí, y eso que la pedí sin chile, sin queso, sin mayonesa, no, pues sin nada, porque todo me hace daño. Es que en estos días que estuvo mal en México, no se imaginan lo mal que comíamos. De por sí yo soy re mala para comer cosas saludables. Y de paseo, pues menos. Adiós, adiós, adiós. Bye, Ivancito. Ya me dio una manita de gato, no me maquille porque ya no quiero hacer maquillaje el día de hoy porque he usado toda la semana. Y le di una limpiadita a mi cuarto, ahí más o menos, porque ahorita me voy a ir a darle a mi abuelita su bolsa que le compré. No se la había traído porque como mi mamá se la trajo porque a mí no me cabía la maleta, pues no me la lleva, pero ya me la lleva. Entonces, vamos a dársela. Ay, y me lavo mis tenis. Miren qué limpio. Mírela en el teléfono. ¿La asusté? ¿Qué hace? Yo lo voy a acostar. Yo lo voy a acostar. Ay, hija de tu madre. No, no, ¿pa' que me saques? Tenga, abuelita, su bolsa pa' que eche su medicina. No se la había traído porque pues ya veo pa' arriba y pa' abajo con el Omar, pero ya. Está bien preciosa. Sí, apéramela allí, estaba en la maleta de mi mamá. Gracias, gracias. Ay, de nada, de nada. De nada, está preciosa. ¿Llena, abuelita? Sí, llena. Bueno, ahorita le traigo su oxígeno, ¿eh? Tranquilita, ahorita vengo. Y está cerrado donde venden el oxígeno. Cuatro días. ¿Como cuatro días? ¿Como veinte minutos? Bueno, entonces ahorita voy a agarrar la comida de mi abuelita y... Ah, no, no, ahorita regreso. Ahorita regreso, gracias. ¿Para quién era el pollo? A ver, dime. Para mi abuelita. ¿Y qué tal si se agarraba leteando? Otro malito y cantando en la madrugada. No, yo creo que por eso no encontré pollos. Por lo mismo, mejor un coctelito. Algo, poneme porque eres buena onda, te va a quedar más cerrón el tuyo. ¿Sí? Que qué cosas, ¿sabes? A ver. Ahora sí, vámonos por el oxígeno de mi abuelita, a ver si abrieron. Vamos a ver. Hola. Sí está abierto. Está abierto. Ese tanque es para cuando... Ok. Ese tanque es para cuando mi abuelita viaja. Por eso siempre le gusta tenerlo lleno. Porque en una emergencia, pues imagínense si no tiene aire. Entonces, ya quedó lleno. Mirela, sigue en el teléfono. Ya regresa abuelita, esto es oxígeno. ¿Está viendo mis videos? ¿Eh? ¿Está viendo mis videos? ¡Y ya vi que no! ¡Qué triste! Saluda abuelita. A ver qué tal está el coctelito. Muy bueno, gracias. ¿Muy bueno? Mejor que el pollo, ¿verdad? Sí. Qué bueno. Está muy bueno. Pura comedera. Según yo me iba a ir al gimnasio porque eso también hago durante el día, pero ya. Ya no podía. Me pago el mal del puerco. Es para que llegue a mi familia de San Juan. Y ya eso es todo lo que hice por el día de hoy. Nos vemos a la próxima. Y yo me voy a costar un patito. ¡Bye!